Música Peralta está ideal ahí para un izquierdo El árbitro que da la orden va Peralta nomás Le pegó Peralta y el arquero al córner Venía complicada para el guardameta Darío Lantán Porque se sabía que le picaba antes La pide y pasó nomás Peralta El centro, gol Torres Gol Llega su tercero en la cuenta personal Al noveno Panamá Golía 9-0 Anguilla Claro, ataca la pelota Torres se anticipa correctamente a los defensores Y termina pinchándola el primer palo arriba del arco de Latán Una nueva acción colectiva ganando la banda Peralta nuevamente por distribuirla con Machado Mirá donde está jugando el penúltimo hombre de Panamá El disparo cruzado y el arquero al córner Sensacional Lo de Lantán Después de ese remate de Zurda que traía veneno de parte de Peralta Claro, el repertorio empieza a encontrar nuevos argumentos Nuevas y rompen hacia adelante Ahí la virtud del equipo de Panamá en este compromiso Centro de Peralta Pantorre No pudo definir Y la corre Córdoba La pone al segundo palo La selección de Dominicana está obligada a ganarle a Panamá En ese partido que se va a estar disputando el próximo martes Se viene para el centro Por lo bajo Peralta El arquero que da rebote Le cae a Galacios Este jugó con Griffith Y Griffith se la dio a Peralta Richard que pide el área La pide Torres Está allí Sextar Gianni Vino para Camargo La bajó para Córdoba Ánimo Logramos resolver Y Tejera deja larga Iba para Venegas Corta y recupera el cuadro panameño Viene el córner Le pega Camargo El cabezazo Devolvido a el arquero El intento de Peralta Que después le da el zurda Balón arriba Llega el córner Desde la derecha La pelota Que viene el segundo palo El cabezazo Hacia el medio Es Peralta El remate de media vuelta De Torres ¿Usted se anima a dar un marcador final De este partido? ¡Peralta! Fue el remate de zurda Palonazo largo de Mauricio Sobre medio campo La buscaba Deini Le botó en el fondo Peralta La va a intentar ganar Camargo Que vino con el balón Justo por el centro Richard Peralta Es el que la sacó Aquí lo metemos Para Johan Venegas Y al control Johan Presionado Socia en la marca Johan Venegas Sostiene Gallo Venegas Deja continuar Otra vez Calderón El balón que vino elevado Para buscar Almoes Ali La quiere Y gana En velocidad Quintero Se entra en área Y engancha Tiene que tocar Hacia atrás Se lo quita Al arquero Decima penal Penal Cerquita tiene a Atem El que pedía el balón Atem El toque que vino Para buscar a Almoes Ali Saque de banda Es para acatar Trece minutos En este primer tiempo Cero a cero Entonces hoy Yo creo que los rezos No van a ser necesarios No puedes cambiar Milagros Ya no se dan de esa forma Bueno habrá que rezar Porque nadie salga Lastimado Ni lesionado Como acá en la salida Que aparece El 6 Alexander González Perfecto Cuando va ahora John Jairo Ruiz No pudo hacer El servicio Ruiz La va a pelear La conseguía el cuadro Panameño Recuperan con Víctor Deja continuar Yo creo que ya Desde un principio De lo tenés Estipulado Aparte también Yo creo que las lesiones También hicieron Y mi acción salió Ajá Ya Qatar estaba ganando Uno a cero Si pero No se había terminado Muy bueno Paró un ratito el bus Y yo creo que se montan dos ¿Verdad? Cummins La salida desde el fondo Por el costado La pide Eric Davis El toque que vino De primera Está habilitado Oye Si Granada mete El segundo ¿No van a valer De los cinco goles? Son cinco No, no, no No valen Era cinco cero Pérez Arranca Charles Cook El guardameta Regalando la pelota Para que venga fácil Con el cabezazo Richard Peralta Vuelve Peralta Juega por abajo Le regresan la pelota Buen apodo Buen apodo Buen apodo La matemática Carrasquilla tocaba Para que Panamá Se acomode Y se acomode bien Desde el lado Luis La camia rápidamente Para Machado Machado Se la va siguiendo Peralta Completa en la medianura Para escapar Desde la mitad Del terreno Le permitió estar hoy Una baja sensible Porque fue muy cuestionado La defensiva Porque recibió El proceso Jugó con Machado Tocaban dos tiempos Para Peralta Que mira el área Pisa el balón Lo hizo Seguir de largo A quien lo corría Que era Stuart Mar Abierto Se va a animar A rematar Desvío en el camino Había que hacer algo Había que terminar La acción Que se va Parece que tenía Más opción Para buscar el disparo Tenía tiempo Y no tenía marca Es homónimo Del Puma Estoy cayendo En cuenta Lisiado Le va a pegar Estrelló el balón Sobre Richard Peralta Y recoge Waterman Con sensación De peligro El equipo Granadino No La más peligrosa La generó Calderón Con el récord Así mismo Fue variante Del señor Tomás El sábado En este mismo escenario Del estadio Nacional Y empieza a jugar Otra vez hacia el frente El cuadro Panameño Y te hace Se la quedó a hablar Porque era el que buscaba Espera Este señor Le pega muy bien A la pelota Ojalá haya un tiro libre En este primer tiempo Hassan El cabezazo Desde el fondo Y ahora a ver Quien la toca Abajo Pero yo también creo Que hay un grupo De jóvenes Que empezarán A dar su tono Doy nombres Le va a ganar Quien La pelota La va recibiendo Ahora Peralta Richard que ya cruza La mitad de la cancha Enganchaba bien Frente Amari Amari El cabezazo Tres El abses El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo CC por Antarctica Films Argentina